Y antes de empezar con este video, agradecería mucho que te suscribieras al canal, actives la campanita y me sigas en mis redes sociales que estarán en la descripción. Una vez dicho esto, te recomiendo que te acomodes y disfrutes del video. Y que no acabes de hacer más de pan, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos pues a este tu canal. En esta ocasión chicos estamos en un video bastante corto, eso espero. En el cual pues les voy a enseñar a cómo centrar imágenes en Ibis Paint, ya que Ibis Paint no cuenta con una opción de ajustar. Entonces muchos sí me han estado preguntando, hey, ¿cómo centro una imagen? O ¿cómo me guío para centrar? o cositas así. Entonces pues bueno, en la descripción les voy a dejar un paquete .rar o .zip, que sí es .zip. En el cual pues bueno, ustedes lo van a tener que extraer. Le dan extraer a en cualquier administrador de archivos, eligen su ruta y todita eso y así, ¿no? Entonces en mi caso yo ya lo tengo aquí porque acabo de hacer las reglas y también de hecho les voy a dejar una plantilla de un banner con las medidas que yo uso, por si en todo caso no tienen una plantilla o están buscando una plantilla. Pues bueno, acá la tengo en pictures, en donde está la carpeta, Photoshop Touch, reglas y plantilla. Y aquí está, mire, ahí está la plantilla. Aquí está la regla para banner, que sería esta. Aquí estaría la regla para header. Y aquí estaría la regla para una miniatura, si en todo caso hacen las miniaturas en Ibis Paint. Pues bueno, ahí están. Entonces, pues nada, vamos a ir ahora a Ibis Paint. En mi caso voy a hacer un breve corte y los veo en Ibis Paint en un segundo, chicos. Tengo que apurar en este video porque ya se me va a acabar la batería. Lo bueno es que tengo un Xiaomi en calidad-precio, entonces la batería, aunque esté en 20%, te dura como 3 horas. Entonces, pues bueno. Una vez que estemos en Ibis Paint, chicos, simplemente sería cuestión de agregar plantilla o la medida de una miniatura o de un header y simplemente sería cuestión de importar una imagen. Si no sabes utilizar o importar imágenes, simplemente ve al video que te estará apareciendo en la esquina superior derecha y ahí te aparecerá un tutorial de cómo usar Ibis Paint para principiantes, la parte número 1, porque no hemos hecho parte número 2. Pero bueno, una vez que ya hayas puesto tu plantilla de banner o, como te digo, las medidas de una miniatura o las medidas de un header, vamos a agregar una foto, en esta ocasión las reglas. Las reglas las nombré. Por ejemplo, aquí está la regla para un banner, la regla para un header y la regla para una miniatura. Y aquí estaría la plantilla para un banner, o sea, para que tú puedas hacer tus banners y puedas personalizar tu plantilla de banner. Entonces, ah, y también porque tiene mis medidas, las que yo uso, y muchos me han dicho que cómo le subo la calidad a mis diseños si son desde móvil. Entonces, simplemente sería cuestión también del celular, o sea, dependiendo de cuánta calidad soporte tu celular, es la calidad que te va a exportar tu PC Touch. Creo, no estoy muy seguro, no afirmo nada, ¿vale? Pero de todos modos, esa plantilla tiene las medidas que yo uso, que son en HD o Full HD. Y así es que, pues bueno, para que si ustedes la quieren descargar y se descarguen las reglas, pues también les puede servir. Entonces, como verán, yo tenía puesta una plantilla, mi plantilla de banner, y pues voy a poner las reglas de banner. Una vez que la hayas colocado, no le muevas nada. Y si en todo caso la moviste, simplemente sería cuestión de ir a forma de perspectiva y automáticamente se te va a ajustar a la pantalla. Entonces, simplemente le das en la palomita y ya tendríamos las reglas. Como verán, siento hasta reciente un Photoshop de computadora, se los juro, ¿eh? Las reglas son muy parecidas. Ojo, una vez que ya hayas terminado tu diseño, simplemente sería cuestión de ocultar la capa de reglas, porque si no se te va a exportar con la regla puesta, entonces no queremos eso. La regla solamente serviría para que tú te bases más o menos en cómo centrar una imagen. Por ejemplo, la regla aquí de banner te guía en que todo esto que estás viendo acá, donde estoy pintando, se va a ver en un celular. Entonces, eso sería lo conveniente de esta regla. Entonces, pues bueno, voy a colocar ahorita mismo una render que tengo por ahí de un gallito. Un gallito, aquí está, porque normalmente cuando se me salen gallos pongo este gallito. Bueno, nada más ha sido en un video, no sé por qué digo que siempre lo pongo, si nada más lo he puesto en uno. Entonces, para guiarnos en esto, simplemente sería cuestión de irnos a forma de perspectiva y se nos van a activar estos circulitos azules. Entonces, para centrar la imagen simplemente es cuestión de centrar los circulitos con las líneas y sería cuestión ya de estar centrado. Por ejemplo, si pongamos que yo desde aquí tengo esta render, la quiero poner aquí en medio, simplemente sería cuestión de poner los puntitos en la regla. Ahí está, más o menos por ahí ya estaría centrado. Tampoco te tiene que quedar al 100% centrado. O sea, simplemente es cuestión de que se vea más centrado, ¿ok? Entonces, pues nada, si en todo caso nada más lo quieres poner aquí, pero en medio, pues bueno, nada más pones los circulitos en medio. Listo, ahí está, más o menos por ahí. Ahí está, miren, ahí está. Ay, no puede ser menos de 20% de batería restante. Pero bueno, ahora sí, eso sería todo, chicos. Ya nada más sería cuestión pues de que ustedes la prueben, se la descarguen, si en todo caso les llama la atención, ¿verdad? Y no saben centrar. Yo en mi caso no las ocupo porque yo sé centrar como que mi mente trabaja muy bien en el diseño que puedo centrarse en cuestión de regla. Entonces, pues nada, chicos, eso ha sido todo. Espero te haya gustado el video. Si es así, te recuerdo que puedes dejar un grandioso like, suscribirte si en todo caso te gustó el video. Y pues nada, chicos, les deseo un buen fin de semana y pues nada, un video muy cortito. Y posiblemente, ojo, chavales, ojo, 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 les traje esto porque posiblemente el video que viene sea un tutorial de un bañero, un guiadero o una miniatura. Entonces, pues nada, es un pequeño spoiler que les quería dar. Así es que, pues, una vez dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima y adiós, chicos.